Por aclarar la posición de nuestro grupo, por si alguien tenía alguna duda, nosotros vamos a hacer lo que nos han pedido aquellos y aquellas que hicieron la huelga este verano, y es que votáramos a favor de este Real Decreto y convalidáramos el Real Decreto, pero no lo transformáramos en proyecto de ley para no abrir incertidumbres y facilitar cuanto antes la regulación del sector en el ámbito autonómico y municipal. A mí me da mucha pena que algunos grupos parlamentarios no digan realmente cuáles son los intereses que defienden. No pasa nada. Díganlo. La gente tiene derecho a saber. No nos hablen de Ernestito el joven. Háblenos de quién le ha encargado ese informe. Digan que ustedes están aquí defendiendo los intereses de las transnacionales. No pasa nada. Es un interés legítimo. No es el nuestro. Lo tenemos muy claro. El nuestro no es. Nosotros sí tenemos muy claro. Y esos informes de consultoría los hay para todos los gustos. También el sector del taxi, la gente trabajadora, también tiene informes en otro sentido. Podemos elegir los informes que queramos. Solo hay que ver cuáles son los intereses sociales que se quieren defender. Y aquellos que, desde posiciones de defensa del pluralismo nacional en nuestro país, que planteen dudas acerca de la convalidación, yo decirles que existen mecanismos para poder garantizarlo, que existen vías, pero que es necesario en este momento apostar por la resolución de un conflicto y de una huelga, que es el resultado del diálogo entre los diferentes actores. Y yo creo que es compatible una cuestión con otra. Y yo les digo, quizás, en mi caso, yo tengo una identidad nacional determinada, pero creo que en este momento tengas la identidad nacional que tengas. Todos y todas tenemos que tener claro que las identidades nacionales, al final, tienen que responder a los seres humanos que están detrás, a la gente trabajadora que hace que funcionen los países. Pongámosle la bandera que queramos. Pero hoy la amenaza que está viviendo la gente trabajadora es en los cinco continentes de las transnacionales, que no les gusta pagar impuestos y les gusta explotar a la gente trabajadora al máximo posible, sin reglas, con la ley del más fuerte. Nosotros creemos en la democracia frente a la dictadura de las transnacionales. Gracias.